¡Hola, hola, niñas! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, el día de hoy les traigo un video en donde, ¿qué creen? Les voy a hacer un sorteo. Bueno, ya hace muchísimo tiempo que no hacía un sorteo, así que hoy quiero hacerles un pequeño regalo. A todas ustedes las que me siguen, las que me han venido apoyando día tras día y me veo por ahí que mi moño se está destruyendo. Pero bueno, como les decía, quiero traerles un sorteo y tengo algunas cositas que he ido recolectando para ustedes. He ido ahí poniendo una que otra cosita, ustedes saben que lo hago con mucho, mucho, mucho cariño para todas mis amoshis. Así que vamos a ver qué son todas estas cositas que tengo para darles. Y este, por ahí, por una parte del video, les voy a decir cuáles son las reglas que ustedes tienen que seguir para ganarse todos estos productos. Así que pónganse cómodas y vamos a ver de qué se trata este sorteo. Ok, mis amores, por aquí tengo todas las cositas que les voy a regalar. Y lo primero que quiero mostrarles son unos paquetes de sombras, que son estas de la marca All May. Son productos muy, muy, muy buenos. Yo los he probado, así que puedo recomendárselos. Y más aún, este, que es un detalle súper, súper bonito. Y agradeciéndoles todo el apoyo que ustedes me dan. Este, son en tres tonos diferentes. Este de aquí es un tono, este, como pueden ver, como moradito. Y tiene también un delineador de ojos, que también es en un tono del mismo color. Este, también les tengo este otro de aquí, que es igual un tono como azulado. No sé por la luz, este no se puede ver muy bien. Es así, es como azul y entre moradito. Y este de aquí es un tono, este, como café, como, este, en tonos y subtonos moraditos, cafecitos, algo así. Son muy, muy, muy bonitos. Tienen muchos destellos. Duran muchísimo. Su pigmentación es muy, muy buena. A pesar de que son, este, productos o cosméticos de farmacia, son de una excelente calidad. Otra cosa que les tengo de esta, de esta marca son estos dos bálsamos o lipsticks, que son de estos tonos. No pigmentan. Son, este pigmenta súper, súper bajito. Tengo uno parecido a este, que es como en un tono más rojizo. Y bueno, decidí agarrar estos de aquí porque, este, no sé quién vaya a ganarse el premio de estos, de este sorteo. Así que, bueno, decidí que más bien, que en vez de que pigmenten, tengan una, como, hidratación para sus labios. Y me parecen muy, muy, muy bonitos. Así que estos también van a ir en el sorteo. También tengo, elegí uno que tiene color, que es este de aquí. Este es de la marca de Wet n Wild, que es este de aquí. Y bueno, es un color como rojizo, este, como morado. Pero bueno, espero que la que le gane, gane este sorteo, le guste muchísimo este color. Este, yo estoy usando uno de Colourpop, que es en tono mate. No recuerdo, blue, blue, algo así se llama. Pero me gusta muchísimo. Y este de aquí es un poco parecido. Así que más o menos ya saben de qué color puede. También dentro de la cajita del sorteo vienen estos dos, este, pencils, que son unos lapicitos para las cejas, para colorear tus cejas. Este, definirlas y darles un poquito más de volumen. Estas son en un tono cafecito, como pueden ver. Y son muy, muy, muy bonitas. Este, vienen, les, estoy regalándoles dos, en dos tonos diferentes. Este es como un poco un café más claro y este de aquí es un tono un poco más oscuro. Hay otra cosa también que me pareció muy, muy interesante cuando yo las probé. Así que creo que en este tiempo que hay mucho sol, que es el verano, y de todas maneras ya viene este, las de pocas frías. Y por eso quiero regalarles estos, que son unos bálsamos labiales. Este de aquí es de Revlon y huele riquísimo. Y este de aquí es de Maybelline. Este, tengo uno en color rojo. Estos tampoco pigmentan, pero me parecen súper, súper útiles en esos días donde hay demasiado calor o demasiado frío para mantener nuestros labios súper, 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 súper hidratados. Y también por aquí les tengo otras dos cositas. Una de ellas es una máscara de pestañas que es contra el agua. Esta es de Maybelline. Es en color negro. Me gusta muchísimo porque separa muy bien tus pestañas. Las deja así súper, súper largas. Y este también es a prueba de agua. Así que me gusta muchísimo, muchísimo. Aparte de eso, cuando utilizas máscaras que son a prueba de agua, tienden a dejar tus pestañas súper, súper piezas o duras. Y eso me gusta muchísimo porque hay ciertas máscaras de pestañas que he comprado y me dejan las pestañas así como rectas. Y eso no me gusta nadita. También no puede faltar, si es que ya tienes la sombra, si es que ya tienes el rímel, no puede faltar nunca un delineador. Este es un delineador de la marca de Physician Formula. Es un delineador en color negro y puedes utilizarlo en la parte de arriba de tus ojos o en la parte de adentro de tus ojos, en la parte superior. Y esto ayuda a que tu mirada se vea muchísimo más grande. Así que también les estoy poniendo uno de estos en la cajita del sorteo. Y bueno, mis amores, para completar esta cajita, les traigo un delineador. Este es de Wet n Wild también. Es una marca muy buena. Esta es una marca muy recomendada. A mí me gusta muchísimo. Tengo muchísimos productos de esa marca. Y este les voy a traer este delineador que es muy útil. Puedes hacerte delineados en la parte del centro de tu ojo. Puede ayudarte muchísimo para delinearte la línea del agua. Para cuando tus ojos son muy pequeñitos, así como los míos. Este te ayuda muchísimo para agrandar tu ojo. Así que este también va dentro de la cajita del sorteo. Y una cosa más que les traigo son estas pestañas. Estas pestañas que a mí me encantaron. Cuando yo las ordené por primera vez, las probé. Vinieron como cuatro o cinco diferentes. Y esta fue mi favorita, favorita, favorita. Así que les voy a poner una de estas. Pues ya tenemos las sombras, el delineador, el rímel, otros delineadores. Así que no puede faltar también nuestras pestañitas. Y bueno, mis amores, lo más importante creo yo que son las reglas de este sorteo. Primera regla es estar suscrita a este canal y a mi canal de vlogs. En la parte de aquí abajo les voy a poner el link de mi canal de vlogs para que corran y se vayan a suscribir. Y le den click a la campanita para que sepan cada vez que yo subo un video. Segunda regla es seguirme en mi Instagram y en mi Facebook. De igual manera, aquí abajo les voy a dejar todos los enlaces para que sea fácil encontrarme. Y puedan seguirme por esas redes sociales. No te olvides, en mi Instagram voy a publicar a la ganadora de este sorteo. Y también pocos días después lo voy a publicar aquí en YouTube, en este mismo video, aquí en la parte de abajito. No te olvides de compartir este video y darle like a este video. Voy a postear una foto de esto en mi Instagram. Y tú tienes que repostearla con el hashtag Karen Regala 2017. Espero que les guste muchísimo todas estas cosas que les puse en esta cajita de sorteos. Hace mucho tiempo no hacía un sorteo y bueno, creo que ya era tiempo de hacerlo. Espero participen. No se olviden de seguir todas estas reglas que son muy importantes. Si es que en alguna de estas fallan, pues obviamente me va a tocar escoger a otra ganadora. Si eres menor de edad, no te olvides de avisarles a tus papis para que ellos te den permiso. De que te puedas llegar una cajita a tu casa. Y pues si es que eres mayor de edad, déjame aquí abajo en los comentarios tu nombre, de donde participas. Y un correo electrónico en donde yo me pueda comunicar si resultas ganadora. Espero te guste muchísimo y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.